Los amigos televidentes reiteramos que la participación de ustedes vecinos a través de las redes sociales indicándonos cuáles son sus denuncias y sugerencias son muy importantes para trasladar a la autoridad. Así tenemos soluciones. Los moradores del sector de la Quito Sur están muy agradecidos que luego del reportaje realizado por este noticiero la fuga de agua que estaba afectando su calle haya sido reparada y ya no cause más molestias. Sin embargo solicitan el pavimentado de la calle que quedó en malas condiciones luego del trabajo de reparación de la tubería rota. Así es como este elemento vital para el ser humano se estaba desperdiciando en la calle Diego de Palomino al sur de la ciudad. Los moradores estaban bastante preocupados pues habían llamado en varias ocasiones para que la tubería que al parecer estaba rota sea arreglada sin ninguna respuesta. Sí, la verdad que teníamos como cuatro meses más o menos que ya había fuga de agua y llamamos a Lemó, pues nunca nos hicieron caso. Decían que el agua corría día y noche lo que incluso había provocado daños en el pavimento de la calle. Ya no corre agua como estaba corriendo y era un desperdicio. Pero gracias al llamado de la propia comunidad, la entidad encargada de la intervención de este tipo de daños acudió de inmediato a arreglar la tubería. Vinieron el canal 5 el día, anteayer, ¿no? Y gracias, gracias al canal que nos vinieron a arreglar porque ya cuatro meses en esto que se iba el agua ya no era insoportable si a las casas no llegaba el agua, pero porque aquí se iba. Los moradores están bastante contentos con el trabajo pero aseguran que aún faltaría por arreglar el oramen que se formó en la calle producto de la obra de arreglo de la tubería. Gracias por que ya vieron a arreglar pero lo falta para alimentar, el hueco está muy profundo. Es un peligro, puede generar un peligro, ven, miren. Sí, las autoridades competentes para que nos ayuden dejando la calle como era, como estuvo, pero que no nos dejen así un hueco porque esto es un peligro para la gente, para los carros, para los niños. Al menos cuando llueve esto se llena de agua y ya no se ve. En Quito informó Alison Corral.